This is the remix He visto como muchos la tienen en play Pero en la vida ya no da replay No persigas al dinero Que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino El camino de muerte y perdición Y no persigas al dinero Puede ser que sea tarde Solo tienes un camino El camino de muerte y perdición Yo escribiendo un verso a las tres y pico Me llamo a fico que lo buscaron los federicos Su sueño de hacerse rico Se cayó por la borda No quería vaca flaca y le tocó la gota gorda Esto no es la movie del teatro Todos quieren cercar los correas siendo un astro No están en el cielo porque tengan nubes detrás del retrato Y si con Satanás no rompieron trato Tato El diablo quiere verte muerto descansando en paz Pero Cristo murió por ofrecerte paz y descanso Por las espinas del pecado camino descalzo Por eso es que yo no idolato las retros que calzo Se enamoraron de la plata y olvidaron el que suple toda la data Se comieron el pastel vaciaron la piñata Tíos de ovejas pero la codicia los delata Te lo dijo el chombo ya no son creyentes de la mata Detrás de los azules Cuidado con quienes te vincule Presidente escrito aunque no se postule Yo joseo por mis candules Pero no permito que la avaricia se me acumule Hay de todos los males Tan envueltos como tamales Perderle el alma, gánale el mundo, es que te vale Parle peso, pierden los cabales Que el que dice ser tu amigo contra ti el gatillo jale Rico de cuna, soy como Natán Trabaja legal que Dios se encarga de ubicar el pan La cuenta sube y baja, billetes vienen y van Pero Cristo permanece firme cuando todos se van No persigas el dinero Que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino El camino de muerte y perdición No persigas el dinero Que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino El camino de muerte y perdición A veces yo me siento y pienso Que mi vida es un lienzo Que Cristo está describiendo desde el comienzo Por eso no pierdo el tiempo buscando oro Y encuentro tesoro cuando oro Le entrego mi tiempo Tu felicidad no va a depender de plata No mates por dinero, bro, que tú no eres pirata Solo Cristo cambia y de eso se trata Mickey Mouse es rico y famoso pero sigue una rata Quiere verte caer, quiere verte perder, quiere verte envuelto en el plan de Lucifer Quieren comprar con dinero tu proceder Pero aquí hay unos guerreros que no piensan retroceder Él quiere money, quiere plata Dice que de eso se trata Fuma como rasta y sale con la punto 40 Fue baby rasta Gangsta Con el corama negro con una malta Llego sucio de valor Y lo bañaron de robo escalata No hay dinero easy Evita la crisis Pon la trap y la yeezy Va a terminar en un freezy Esto va pa'l case, pa' la iglesia, pa' los vana Y pa' los pastores que nada más cuidan las ovejas si tienen lana Ay, eso no iba mal a mía Jason siempre la lía Es que en estos huecos estoy sentando fuego Ya menos miseria Deja ya la avería para que Satán en la cara nos ría Y dígale a Mickey que está así en la vida real No persigues el dinero Que puede ser que sea tarde Solo Cristo es el camino Para entregarte la salvación No corras detrás del dinero Ni de los seis minutos de la fama Que ya hay audicionado pa' todos esos dramas Todo el mundo te ama Cuando estás en alta todo el mundo te llama Pero los capondos te miran la cara pa' la bama Corran antes que las puertas se las cierren O antes que las balas salgan del cilindro Y se las entierren Yo conozco gente que también volaron en patines Y aterrizaron en cajas con los cojines Mi alma que nadie tiene más de una vida Y tú perdiendo el tiempo detrás de las prendas Y la combi jadida Busquen a Jesús que es la salida Y busquen su justicia Y las otras cosas serán añadidas No te digas el dinero Que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino El camino de muerte y perdición Y no persigues el dinero Que puede ser que sea tarde Solo tienes un camino El camino de muerte y perdición Samuel Adorno El servidor Dime chiqui Hey Martejada Borrero Borrero Los de la química This is a remix Mr. Jason Ya tú sabes quién es la mano Cristian Moponce Y la nada es la mente creativa La más tío La verdadera letra Y este es el verdadero remix Nada nuevo Dime Stones Sky Music El de la química Yeah